Bueno, señores, y tal y como lo adelantó en su gran manifestación que hizo el pasado sábado en la Plaza de la Bandera, el expresidente de la República, Leónel Fernández, entregó a la Junta Central Electoral el padrón de la fuerza del pueblo con más de dos millones de miembros, dijo él, y al hacer entrega del padrón fue abordado por los periodistas y ahí dijo Leónel que él quisiera pensar que lo del presidente de la República en su posición frente a Haití es sincera, que no es una pose política, que él desea pensar eso. Vamos a ver qué más dijo Leónel cuando fue a entregar ese padrón a la Junta Central Electoral. Bueno, muy buenos días a todos. Tal como habíamos anunciado que una comisión, la dirección política de nuestro partido, así como de los miembros delegados de nuestra organización entre la Junta Central Electoral, vendríamos hoy a hacer formal entrega de nuestro padrón, que en estos momentos son 2 millones 30 mil 108 afiliados. Y eso sigue creciendo porque el padrón sigue abierto. Pero la meta de los 2 millones fue ampliamente cumplida desde ya mediados de este mes, de manera que hemos venido con el cumplimiento de esos 2 millones de afiliados que habíamos hablado. Si desglosamos ese padrón, tenemos que el 50.1 son hombres y el 49.8 son mujeres, lo que indica que estamos parejos. Es prácticamente dividido entre el número de hombres y mujeres en la fuerza del pueblo. El número que predomina es el de la juventud. Entre 18 a 36 años de edad es donde está el grueso de los miembros de la fuerza del pueblo. Y por categorías o por sectores, el número que predomina es el de estudiantes. El número de estudiantes hoy es predominante en la fuerza del pueblo. O sea, que a juventud de estudiantes, hombres y mujeres, ahí, digamos, podemos presentar lo que es el conjunto de los actuales miembros de la fuerza del pueblo. Esa es la masa crítica que nosotros tenemos para poder ampliar el marco electoral y obtener un triunfo con la mayoría de los votos expresados por la voluntad popular en las urnas. Trabajamos para eso. Para un triunfo electoral son la base de poder multiplicar esta masa crítica de 2 millones que ya existen en la fuerza del pueblo. ¿Por qué 2 millones? Porque esa era la base social y base electoral que históricamente siempre habíamos tenido y que nos garantizaba elecciones, triunfos electorales en serie siempre por encima del 50%. De manera que ya la tarea nuestra es poder movilizar a esos afiliados y al voto de compromiso que ellos puedan generar para tener el triunfo electoral el año venidero. En adición al depósito de nuestro padrón electoral, hemos hecho algunas sugerencias al pleno de la Junta Central Electoral. Hemos sugerido primero el que debe realizarse una auditoría al padrón de la Junta Central Electoral en razón de que la última auditoría realizada fue en el año 2016. Por consiguiente habrán transcurrido ya 8 años sin que esa auditoría se haya podido realizar. Me parece prudente, me parece sano, nos parece a nosotros en la fuerza del pueblo que es procedente la realización de esa auditoría. Lo segundo es una auditoría al programa de software elaborado por la Junta Central Electoral en lo que concierne al escrutinio y transmisión de la data por vía digital. Como ese programa de software no fue el fruto de una licitación pública internacional o una compañía especializada en elaboración de programas de software para evitar problemas del pasado, lo ideal es que entidades como IFES, la OEA, CAPEL puedan realizarle una auditoría a ese software y poder realizar las recomendaciones del lugar si las hubiere, pero con anticipación a la celebración del septiembre. Otro tiene que ver con el voto en el exterior. El presidente de la Junta nos acaba de informar que ya el padrón de los dominicanos de la diáspora anda por 820 mil y tantos, pero que la meta es llegar a un millón de potenciales electores de la diáspora dominicana. Ahora, ¿qué resulta? Que para poder ejercer el sufragio en el exterior se requiere la autorización del uso de los recintos. En el caso de Estados Unidos, eso tiene que ser el Departamento de Estado, el gobierno federal que lo autorice y ya las municipalidades en cada estado, además de obtener la autorización de cada escuela o cada lugar público donde los electores puedan acceder. Nuestra sugerencia es que eso se haga con tiempo para que los dominicanos de la diáspora sepan exactamente dónde les corresponde. Por tanto, eso es clave. Otro elemento tiene que ver con los votantes que están cambiando su lugar de domicilio y por tanto el lugar donde van a votar. Que la Junta tenga un control riguroso de esos traslados de votantes para que no se vaya a producir ninguna irregularidad en ese aspecto. De manera que fueron varias las sugerencias y ahora nuestro equipo que nos representa ante el pleno de este órgano electoral procederá a depositarlo de manera formal. Eso es cuánto hemos tratado en el día de hoy en esta Junta Central Electoral. Ahora, cualquier pregunta... Repita la que hay que decir, repita la candidatura exacta que tiene que entregar hoy ante la Junta. Dos millones treinta mil al día de hoy, mientras hablo, ciento... Ciento ocho. Ciento ocho, pero quizás ya van ciento diez. Porque eso va por cada... Presidente, ¿cuál es la preocupación que hay personas que aparecen en todos los padrones? En el nuestro no. En el nuestro ese ha sido auditado exhaustivamente, detalladamente y en el nuestro no aparece nadie que no se haga la fuerza del pueblo. Ahora, eso significa que el nuestro es un padrón auténtico, que se corresponde con la realidad. Lo otro es un padrón inflado y por eso aparece. Hasta yo aparece. ¿Cuál es el inflado? Nosotros. Los que no son de la fuerza del pueblo. Que aparecen con números exagerados y donde figuran miembros de nuestro partido. Presidente, quizás a esos padrones inflados se debe que de acuerdo a la sumatoria de votantes que dice cada partido que tiene o de inscritos, eso supera la cantidad del padrón de la Junta Central Electoral. Bueno, en el caso nuestro se puede verificar uno por uno y se corresponde con la verdad. Presidente, ¿cómo va a dar el proceso interno de su organización? El proceso interno. Vamos por partes, todos tendrán oportunidad. El proceso interno de su partido, ¿cómo marcha para la gestión de los municipales? Marcha muy bien. Nosotros hemos escogido varias modalidades, fundamentalmente por encuestas y en algunos casos por delegación. Es decir, se hará una consulta a lo interno del partido, pero predomina el método de encuestas. Y ya como ustedes saben, para el mes de octubre todo eso tiene que estar resuelto, porque es el plazo para inicio formal de la campaña electoral. Presidente, ¿quiere decir entonces que la fuerza del pueblo tiene el triunfo garantizado en el 2024? Yo diría que lo tenemos garantizado, pero tenemos que trabajar como si estuviéramos en el décimo lugar, para nunca bajar la guardia, trabajar intensamente y poder garantizarle al pueblo dominicano el triunfo a través de la fuerza del pueblo. ¿Habrá un triunfo dos millones frente a los tres millones que dice tener el PRC? ¿Habrá un triunfo? Repite. ¿Habrá un triunfo dos millones frente a los tres millones que dice tener el PRC? Vamos a ver. Hay ocho millones de electores, de acuerdo con la Junta Central Electoral. Sabemos que la tradición es que en las elecciones presidenciales vota el 70%. El 70% de ocho millones nos viene dando unos 5.8 millones de electores. Vamos a redondear con seis. Se gana con el 50% de seis. Son tres millones. Si nosotros tenemos dos millones de afiliados que están organizados en direcciones de bases, direcciones intermedias, direcciones municipales, provinciales, etc. Tenemos dominio territorial. Le estamos entregando un carnet de identificación a cada miembro, lo que nos permite una auditoría visual de quién es quién en las fuerzas del pueblo. Si nosotros le pedimos solamente que busquen un votante a esos dos millones de afiliados, serían cuatro millones. Como sabemos que la huida no es tan automática ni se responde al 100%, digamos que la mitad, el 50%. Si el 50% responde al llamado de llevar un solo votante, serían tres millones. Y con tres millones se gana en primera vuelta. De manera que el cálculo está hecho. Ahora de lo que se trata es del esfuerzo hasta el último momento de movilizar a nuestros electores que vayan a las urnas de tiempo y la protección del voto en las mesas electorales. Por eso es que decimos, no es un cálculo alegre, es un cálculo matemático que estamos haciendo. Y las matemáticas no se equivocan, ya es un axioma en la política dominicana. ¿Qué es la expectativa el sábado, presidente, del oficialismo? ¿Cómo un fracaso? Bueno, es normal que lo digan, pero yo creo que no se ha hecho en esa Plaza de la Bandera un acto de la dimensión y la magnitud que hizo la Fuerza del Pueblo. Yo desafío a alguien que diga si ha habido algún acto en esa plaza mayor que la que hizo el sábado de la Fuerza del Pueblo. El problema que tenemos ahora es que ese día cumplía el año Omar Liriano. Y entonces Omar ha entendido que era la celebración de su cumpleaños que se estaba haciendo y no los dos millones de la Fuerza del Pueblo. Las dos cosas, Omar. Presidente, cuando ustedes solicitan a la Junta que se practiquen dos auditorías, ¿es porque ustedes entienden que hay elementos que pudieran entorpecer el próximo proceso electoral? No, es que es de rigor. Desde hace ocho años no se realiza una auditoría al padrón. Hace ocho años. Entonces creo que es tiempo suficiente para que se haga de nuevo. Con respecto al programa de software, todos los programas de software son sometidos a auditorías. No se hizo en el 2019 y ya vimos después los problemas. Hacerlo con tiempo lo estamos solicitando. No a posteriori, sino antes. Eso no cuesta nada. Hay entidades que son especialistas en eso. IFES es una entidad que se especializa en hacer auditorías de programas de software. Y el costo de eso, nada, ridículo. Por tanto, creo que no se pierde nada con cumplir con este pedimento que hace la Fuerza del Pueblo. Presidente, el presidente Luis Abinader hizo una propuesta a los partidos de oposición de que si pueden ir todos a la mesa del diálogo para tener una sola postura en cuanto a la crisis haitiana. ¿Está usted dispuesto a ir a una mesa de diálogo con el presidente? No hace falta. Todos aquí estamos unidos en el sentido de que República Dominicana tiene razón en lo que concierne a la construcción del canal por parte de Haití. No hay discusión. Ahora, el tema viene en cómo lograr el objetivo de que se suspenda la construcción del canal. Ahí tenemos una diplomacia. Nosotros creemos primero en la diplomacia. El presidente ha hecho un despliegue mental. ¿Por qué creemos que la diplomacia? Yo pienso que el gobierno, a través de la cancillería, y lo sabe muy bien el canciller de la república, porque fue representante de la República Dominicana ante la OEA, y solicita una convocatoria de cancilleres. Y la OEA convocaría una reunión de cancilleres de América Latina y del Caribe para tratar el tema del canal. Y estoy seguro que con la evidencia, la prueba de los tratados suscritos en 1929, 1936, las normas del derecho internacional público y americano, no hay de otra que no sea mediante resolución, reconocer el derecho de la República Dominicana. Ese sería un espaldaraje internacional extraordinario. Yo pienso que en todo conflicto, el primer punto de partida es la diplomacia. Cualquier conflicto internacional, el punto de partida es la diplomacia. Ahora, República Dominicana ha sido reconocida como capital de la paz de América Latina y del Caribe. Aquí se hizo en República Dominicana. La última opción en la resolución de cualquier diferente internacional es el uso de la fuerza. Yo pienso que se hizo al revés. Se ha pretendido un despliegue militar que no va a lograr la suspensión de la construcción del canal. Eso no lo logra. Por tanto, el objetivo estratégico va en dirección contraria. Estamos unificados en el sentido de que República Dominicana tiene razón en exigir respeto a su soberanía a que integridad territorial. En eso estamos de acuerdo. Estamos en desacuerdo en cuanto al método a seguir para lograr que se cumpla la suspensión de la construcción del canal. Primero, hay que convocar, obtener el respaldo de la comunidad latinoamericana y la comunidad internacional que ejerza la presión sobre Haití para que suspenda porque no tiene la razón. Entonces, usted va escalando. Cierra de fronteras. Bueno, es una opción ulterior, no la primera. Hoy día los comerciantes, los productores del Cibao están reclamando que están perdiendo 156 millones de pesos todos los días. ¿Verdad? Entonces, nosotros en la Fuerza del Pueblo entendemos que el mecanismo que se ha utilizado para tener éxito lo que se pide no es correcto y por lo tanto hay disentivos de lo que hace el Presidente de la República. Por lo demás, quisiéramos suponer que esa sobreexposición que hizo el Presidente no es con fines electorales. Que no está utilizando un elemento tan importante para la vida nacional con fines de reelección. Hay que ejercer un liderazgo responsable, hay que luchar por la soberanía, por la independencia, por la integridad territorial, por armar en el proceso electoral. Entonces, nosotros aspiramos, albergamos la esperanza de que ese despliegue no se hizo con fines electorales. Presidente, una pregunta, una pregunta. Ahí está, Leonel Fernández entregó sus dos millones y le está diciendo a Binader, yo quisiera pensar que no sea con fines electorales lo que tú estás haciendo, Binader, dice Leonel. Esperemos, seguimos con más. Gracias. Gracias.